El Ayuntamiento de Fuenlabrada condena los actos de violencia del Gobierno de Marruecos sobre la población saharaui, a la que muestra su solidaridad y apoyo. El Ayuntamiento de Fuenlabrada condena el ataque militar del ejército marroquí sobre los campamentos de civiles en el Ayun, que ha ocasionado la muerte de personas civiles saharauis. El Ayuntamiento de Fuenlabrada denuncia la actitud del Gobierno de Marruecos de impedir el acceso a la prensa española y a los miembros del Parlamento Europeo y de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y manifiesta la necesidad de permitir el acceso de observadores internacionales a los campamentos de los territorios ocupados. El Ayuntamiento de Fuenlabrada reitera el compromiso en la denuncia de la situación que sufre el pueblo saharaui y la reivindicación de sus derechos civiles y políticos. El Ayuntamiento de Fuenlabrada reafirma el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui en los términos acordados por las Naciones Unidas, exigiendo que la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental se asegure del cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, ocupado desde hace ya 35 años por Marruecos. El Ayuntamiento de Fuenlabrada solicita al Gobierno de España y a la Unión Europea que tomen el papel que le corresponde y apoyen el proceso de resolución del conflicto de acuerdo con lo dispuesto en las resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas. Y, por último, el Ayuntamiento de Fuenlabrada dará traslado de esta resolución al Gobierno de España y a la Embajada de Marruecos en España. Agradecer a los tres grupos políticos que se hayan puesto de acuerdo y que se haya convertido en una declaración institucional.